Pero ahora tenemos un enlace microondas con Ámbar Montenegro, las cámaras de combate llegaron hasta la casa de la ecuatoriana y estamos comunicados, a ver si nos escucha, estamos, ¿me escucha? Hola. Hola Ámbar, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás vos? No tan bien, pero bueno, todo bien. Ámbar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Justo te estamos viendo acá y me parece que estás haciendo tus maletas. Bueno, sí, porque como habíamos quedado en que ya hoy me iba, así que decidí hacerlo y ya. Pero en realidad, en realidad, o sea, a mí por lo menos no me quedó claro, Vanessa, ayer esto, me cuentan que has comprado un ticket para hoy día. Sí, mi vuelo sale casi 11 de la noche. ¿11 de la noche? A ver, Ámbar, ¿tú ya coordinaste esto con la producción? Porque la verdad que nos agarras de sorpresa que de pronto ya te quieras ir. Tú no puedes dejar así al equipo rojo, o sea, te has ganado acá ya un público, la gente te quiere, hemos conversado detrás de cámaras. ¿No has pensado en la noche de repente por ahí? El día de hoy fui a hablar con Chantal, pero me dijeron que no me podía ir, que había firmado un contrato y muchas cosas, pero no puedo quedarme porque en realidad no me siento muy bien. O sea, y tampoco van a detenerme. Yo creo que mi vida está en Ecuador y ya. No, Ámbar, es cierto, o sea, nadie puede ir en contra de tu voluntad si tú no quieres hacer algo. Pero evidentemente nadie te puede obligar, pero a ver, hoy hablaba con Vanessa, no sé cómo está bien, cómo está la relación con Fabio, pero me parece que en este caso lo mejor sería dejar la parte personal de lado y de pronto luchar. Todos sabemos la fortaleza que tienes esa mujer, súper luchadora. En Ecuador se te conoce por eso realmente y la gente te admira por lo fuerte que eres, física, pero también emocionalmente, psicológicamente. Y la verdad que tienes una oportunidad enorme aquí en Combate Perú. Sería, creo, una picardía, sería una lástima que no aproveches este momento. ¿Lo has pensado bien? ¿Estás segura de la decisión que estás tomando? Sí, la verdad ya pensé muy bien, estuve todo el día. Es más, hoy decidí no irme, pero luego hubieron cosas que, o sea, que no me parecieron. De un momento a otro vi una cosa y luego cambió totalmente, luego no estaba y luego yo dije, o sea, ¿qué mismo? ¿Qué está pasando? Cuéntanos, pero ¿qué es lo que viste? Sea un poquito más específica. Fabio subió una foto y luego yo dije, la subió, o sea, no sé qué pretendía, no sé en realidad. Y luego la veo y ya no estaba, o sea, son cosas que me tienen en realidad poco común. Es cierto, es cierto, Ámbar, que hoy en realidad estaba pautada una nota, una entrevista con unas fotos para un medio muy importante de Perú y en realidad Fabio no vino. ¿Cómo fue esa situación? ¿Me puedes contar? Sí, hoy teníamos una sesión de fotos, pero tuve un percance yo en casa y yo dije, ¿para qué voy a ir si ya me voy? O sea, pero no, las cosas, no sé. Ok, aquí la producción me clarifica en realidad, perdón Ámbar, me clarifica que en realidad sí llegaron los dos, pero llegaron un poco tarde y que bueno, finalmente la sesión de fotos... Sí, porque yo no iba a ir en realidad. Sí, ¿cómo? Yo no iba a ir ya, solo que fui para poder reunirme con ellos. En realidad no fui a las fotos porque yo ya tenía claro todo, yo ya dije que ya no iba a ir y ya, o sea, yo ayer hablé con ella y dije que ya no podía más, que ya no iba a hacer nada más y... Entonces está claro que ustedes vinieron, los dos vinieron al canal, pero ni siquiera se vieron. No, yo creo que es mejor dejar las cosas así. Ámbar, ¿y tú no has conversado el día de ayer con Fabio terminando el programa? No, no quiero conversar con él, o sea, yo creo que ya las cosas quedaron claras, yo creo que lo que menos quiero es hacerme daño, lo que menos quiero es que tenga dolor de cabeza, lo que menos quiero es que sea un problema para él o un problema para ustedes, que están bien y luego yo llego a arruinarle sus vidas, o sea, mejor, yo creo que mi casa está en Ecuador, mi familia me está esperando, mi mamá está contenta de que regrese. Ámbar, pero aquí también, esta es tu casa, Combate te ha recibido con las puertas abiertas, es una familia. Sí, pero nosotros queremos, Ámbar, que recapacites, sí, que recapacites y que regreses. Mira, acá tengo las dos chicas, tengo a Sazón, Miquela y tengo sorprendentemente a la Chama. No las puedo ver, pero... Acá quieren decirte unas palabritas, a ver si es que puedes escucharla. Bueno, Ámbar, tú sabes que eres una gran competidora y el rojo se ha esforzado para tenerte en el equipo y nada, nos daría mucha pena si te vas porque creo que puedes demostrar muchísimo más aquí y habíamos empezado ya a conversar todas bien con las chicas, ya estabas en nuestro camerino y todo, entonces sería una lástima que por Fabio o porque tú quieras regresar, abandones una gran oportunidad como es estar acá en Perú, que la gente te conozca aquí y nada, creo que ya estabas formando parte de la familia de Combate Perú y te esperamos acá, ¿no? Acá tengo también a la Chama, que quiere decirte algo. Bueno, Ámbar, no te voy a preguntar de repente cómo estás, yo voy a olvidar ahorita las cosas que pasaron anteriormente entre tú y yo, pero te quiero decir algo que va como mujer y te digo que debes pensar bien las cosas porque este es un trabajo, tú decidiste venirte para acá y tienes que demostrar que te viniste porque eres una guerrera, porque echas para adelante, porque haces las cosas bien y eres un excelente combatiente que va a dar todo por el equipo rojo, que no eres una persona que se vino detrás de un hombre, que eres una persona que viene a demostrar que eres una excelente mujer aguerrida, o sea, olvídate de relaciones, un hombre, dale gracias a Dios que esto está pasando ahorita, ahorita y no dentro de dos años teniendo una relación con alguien, sino ahora que no tienes ningún tipo de relación con él, solamente un vacilón, como tú misma lo calificas. Un hombre no tiene que manejar tu vida, un hombre no tiene que estar en torno de tu vida, tú tienes que saber, tú tienes que saber que eres una gran mujer y que tienes que salir adelante sola, si tomaste la decisión de llegar a Perú sola y salir adelante, tienes que seguir porque no llevas ni una semana. Sí, yo sé, yo sé. Y te lo digo como una mujer, olvidándome de las cosas que te las estás tirando de ti y todas esas cosas. Estoy encantada por todo lo que me dicen, estoy encantada por todo lo que me dicen, muchas gracias, pero yo creo que cada quien es dueño de su vida y cada quien sabe lo que hace, yo creo que no viene por Fabio, pero incluso puede participar porque en realidad Fabio me interesa muchísimo, no lo puedo negar porque soy un ser humano, no puedo ocultar las cosas que en realidad me pasan, que no puedo ser hipócrita porque no lo soy, yo soy una persona leal, me gusta ser directa y sí, a lo mejor me ilusioné, a lo mejor dije cosas que no tenía que decir, pero Chuzu, ¿qué hago? Soy un ser humano, no puedo ocultar las cosas. A todos los seres humanos le pasan cosas así y tienes que salir adelante, tú tienes que demostrar, tú tienes que ser, tú tienes que ser la ámbar que muestra ser, tú muestra ser fuerte tal, demuestra que eres fuerte, estás demostrando que no eres lo que aparentas ser, estás demostrando que eres una farsa al demostrar de decir que yo soy la víbora, que yo soy fuerte, que yo te manipulo, no, demuestra que tú sí eres brava y te vienes para acá y demuestra que eres fuerte y enfrentas las cosas de cara a cara. Sí, señorita, gracias por su opinión. Pero ya la decisión ya la tomé, que había firmado un contrato y muchas cosas, pero no puedo quedarme porque en realidad no me siento muy bien, o sea, y tampoco van a detenerme. Yo creo que mi vida está en Ecuador y ya, se acabó. No, Álvaro, es cierto, o sea, nadie puede ir en contra de tu voluntad si tú no quieres hacer algo, evidentemente nadie te puede obligar, pero, a ver, hoy hablaba con Vanessa, no sé cómo está bien, cómo está la relación con Fabio, pero me parece que en este caso lo mejor sería dejar la parte personal de lado y de pronto luchar. Todos sabemos la fortaleza que tiene ser esa mujer súper luchadora. En Ecuador se te conoce por eso realmente y la gente te admira por lo fuerte que eres, física pero también emocionalmente, psicológicamente. Y la verdad que tienes una oportunidad enorme aquí en Combate Perú, y sería, creo, una picardía, sería una lástima que no aproveches este momento. ¿Lo has pensado bien? ¿Estás segura de la decisión que estás tomando? Sí, la verdad ya pensé muy bien, estuve todo el día. Es más, hoy decidí no irme, pero luego hubieron cosas que, o sea, que no me parecieron. De un momento a otro vi una cosa y luego cambió totalmente, luego no estaba, y luego yo dije, o sea, ¿qué mismo? ¿Qué está pasando? Cuéntanos, pero ¿qué es lo que viste? Sé un poquito más específica. No, hoy Fabio subió una foto y luego yo dije, la subió, o sea, no sé qué. ...por rojo, pero ahora tenemos un enlace microondas con Ámbar Montenegro. Las cámaras de combate llegaron hasta la casa de la ecuatoriana. Y estamos comunicados, a ver si nos escucha, ¿estamos? ¿Me escucha? Hola. Hola Ámbar, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás vos? Eh, no tan bien, pero bueno, todo bien. Ámbar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Justo te estamos viendo acá y me parece que estás haciendo tus maletas. Bueno, sí, porque como habíamos quedado en que ya hoy me iba, así que decidí hacerlo y ya. Pero en realidad, en realidad, o sea, a mí por lo menos no me quedó claro, Vanessa, ayer esto, me cuentan que has comprado un ticket para hoy día. Sí, mi vuelo sale casi once de la noche. ¿Once de la noche? A ver, Ámbar, tú ya coordinaste esto con la producción porque la verdad que nos agarras de sorpresa que de pronto ya te quieras ir. Tú no puedes dejar así al equipo rojo, o sea, te has ganado acá ya un público, la gente te quiere, hemos conversado detrás de cámaras. ¿No has pensado en la noche de repente por ahí? ¿Qué tal? El día de hoy fui a hablar con Chantal, pero me dijeron que no me podía ir, pretendía, no sé, en realidad. Y luego la veo y ya no estaba, o sea, son cosas que me tienen en realidad poco confundida. Es cierto, Ámbar, que hoy en realidad estaba pautada una nota, una entrevista con unas fotos para un medio muy importante de Perú y en realidad Fabio no vino. ¿Cómo fue esa situación? ¿Me puedes contar? Sí, hoy teníamos una sesión de fotos, pero tuve un percance yo en casa y yo dije, ¿para qué voy a ir si ya me voy? O sea, pero, no, las cosas, no sé. Ok, aquí la producción me clarifica en realidad, perdón Ámbar, me clarifica que en realidad sí llegaron los dos, pero llegaron un poco tarde y que bueno, finalmente la sesión de fotos... Sí, porque yo no iba a ir en realidad. Sí, ¿cómo? Yo no iba a ir ya, solo que fui para poder reunirme con ellos, en realidad no fui a las fotos porque yo ya tenía claro todo, yo ya dije que ya no iba a ir y ya, o sea, yo ayer hablé con ella y dije que ya no podía más, que ya no iba a hacer nada más y... Entonces está claro que ustedes vinieron, los dos vinieron al canal, pero ni siquiera se vieron. No, yo creo que es mejor dejar las cosas así. Sí, Ámbar, ¿y tú no has conversado el día de ayer con Fabio, terminando el programa? No, no quiero conversar con mi alusada. Y nada, no, creo que ya estabas formando parte de la familia de Combate Perú y te esperamos acá, ¿no? Acá tengo también a la Chama, que quiere decirte algo. Bueno, Ámbar, no te voy a preguntar de repente cómo estás, yo voy a olvidar ahorita las cosas que pasaron anteriormente entre tú y yo. Pero te quiero decir algo que va como mujer y te digo que debes pensar bien las cosas porque este es un trabajo. Tú decidiste venirte para acá y tienes que demostrar que te viniste porque eres una guerrera, porque echas para adelante, porque haces las cosas bien y eres un excelente combatiente que va a dar todo por el equipo rojo. Que no eres una persona que se vino detrás de un hombre, que eres una persona que viene a demostrar que eres una excelente mujer aguerrida. O sea, olvídate de relaciones. Un hombre, dale gracias a Dios que esto está pasando ahorita. Ahorita y no dentro de dos años teniendo una relación con alguien, sino ahora que no tienes ningún tipo de relación con él, solamente un vacilón, como tú misma lo calificas. Un hombre no tiene que manejar tu vida, un hombre no tiene que estar en torno de tu vida. Tú tienes que saber, tú tienes que saber que eres una gran mujer y que tienes que salir adelante sola. Si tomaste la decisión de llegar a Perú sola y salir adelante, tienes que seguir porque no llevas ni una semana. Sí, yo sé, yo sé. Y te lo digo como una mujer, olvidándome de la cosa. Yo creo que ya las cosas quedaron claras. Yo creo que lo que menos quiero es hacerme daño, lo que menos quiero es que tenga dolor de cabeza, lo que menos quiero es que sea un problema para él o un problema para ustedes, que están bien y luego yo llego a arruinarle sus vidas. O sea, mejor, yo creo que mi casa está en Ecuador, mi familia me está esperando, mi mamá está contenta de que regrese. Amba, pero aquí también, esta es tu casa. Combate te ha recibido con las puertas abiertas, es una familia. Sí, pero aquí no es mi casa, recién llevo una semana. Nosotros queremos, Amba, que recapacites, sí, que recapacites y que regreses. Mira, acá tengo las dos chicas, tengo a Zazón, Miquela y tengo sorprendentemente a la Chama. No las puedo ver, pero... Acá quieren decirte unas palabritas, a ver si es que puedes escucharla. Bueno, Ambar, tú sabes que eres una gran competidora y el rojo se ha esforzado para tenerte en el equipo. Y nada, nos daría mucha pena si te vas porque creo que puedes demostrar muchísimo más aquí. Y habíamos empezado ya a conversar todas bien con las chicas, ya estabas en nuestro camerino y todo. Entonces sería una lástima que por Fabio o porque tú quieras regresar, abandones una gran oportunidad como es estar acá en Perú, que la gente te conozca aquí. Y... Y...